hola compañeros y compañeras suele hoy estás en aleternic china tu canal de tecnología y retro consolas y hoy de qué vamos a hablar vamos a echar un ojo a este es martín y no sé cómo queréis llamarlo tv boss este h96 más uno de los más potentes que hay ahora mismo en el mercado bueno hay cositas súper potentes pero la verdad que éste me llamó muchísimo la atención me habéis pedido un montón que trajera uno sobre todo para el tema de jugar juegos retro en nuestra consola así que vamos a unir este h96 más cogeremos un mando mando retro yo creo que voy a coger el de retro flag que le tengo por aquí ya sabéis que luego podéis utilizar el mando que vosotros queráis también tengo el gamer si te uno lo probaremos a ver qué tal funciona y otro tipo de mandos queremos probando en este tv boss veremos qué aplicación nos va a funcionar mejor para poder jugar juegos retro ya haremos más vídeos hoy vamos a hacer un unboxing lo vamos a probar vamos a instalar los una de nuestras aplicaciones favoritas y vamos a echarle un ojo primero vamos a sacarle de la caja y vamos a hablar un poco de las características y el precio de este h96 más así que vamos a sacarlo de la caja pues bueno aquí estáis viendo la caja de nuestro h96 más como ves ya por aquí 4k ultra hd tv boss y alguna cosita más esto nos trae un procesador al logic s905 x2 un quad core a rm cortés a 53 que procesa a 2 gigahercios la gpu lleva una rm balín de balín m pero gpu madre mía qué nombre con 4 gigas de ram ddr 4 de la más modernita que tenemos prácticamente con 64 gigas de ron lo cual va a hacer que podamos instalarle bastantes cositas dentro esto lleva instalado un android 8.1 y aparte podemos utilizar wifi tanto con 2 con 4 gigahercios como a 5 gigahercios o sea que si tenemos banda 5 gigahercios nos va a ir bastante más rápido aparte los puertos usb son 3.0 lo que va a hacer que procesemos más rápido los datos aquí le estáis viendo vamos a ver lo primero y ahora veremos el resto de cositas nuestro es un plástico como es protector la verdad que es muy bonito bordes plateados en negro parte trasera cpu s 905 x 2 android 9.0 pone será ya la actualización ahora lo veremos cuando lo conectemos 4 gigas de ram 64 de ron puerto usb como veis el azul se distingue muy fácil es el puerto 3.0 y el otro es el usb normal ranura para tarjeta micro sd hasta 128 gigabytes si no tengo malentendido salida hdmi conector de corriente no está en la salida av el conector de corriente está aquí y para conectar el internet si queremos conectarlo por cable ya sabéis que lo podemos conectar tanto por cable como por wifi vamos a seguir sacando cosas nuestro transformador para conectarlo a la corriente vamos a ver cuál es uy qué sencillo de sacarlo es de 5 voltios 2 amperios de sobra para lo que es cable hdmi un detallito que te eche en el cable hdmi aquí tenemos el mando de control como estáis viendo para poder navegar si fuera en modo televisión y demás y nuestro pequeño manual de cómo hay que utilizarlo de cómo funciona el mando y sus funciones así que vamos a conectarlo a la tele y vamos a echarle un ojito a este tv boss aquí estáis viendo la pantalla principal de nuestro tv boss netflix youtube google play para poder instalarnos las aplicaciones vídeo browser ya sabéis esto es la web para juegos mis filas música los setting para los ajustes a ver si le puedo dar aquí network internet internet conectado para poner nuestra cuenta de referencia y remoto accesorios por si quisiéramos poner algún mando bluetooth aquí tenemos play el simbolito del android y más bueno nos vamos a ir a google play aquí estamos en google play se quedando la información checking info por favor poner su cuenta bueno aceptamos y ahí está ya con nuestra cuentecita y ahí estamos en google play bueno ahora ya tenemos que buscar lo que queramos ya sabéis que podéis instalar prácticamente cualquier aplicación pues bueno como veis ahí tenemos instalada happy chip vamos a darle hacia adelante aquí tenemos raten las test y sea para buscar los juegos que queramos instalar yo que sé vamos a ponernos un mario vamos a buscar mejor super mario a ver crear y ponemos su uy que puesto una t en vez de una s estoy ya apañado a ese su per mario world vámonos aquí super mario world por ejemplo este que va a tardar poquito más que nada para mostraros lo todo lo más ya le tenemos le damos al lounge para leerlo aquí tenemos nuestro mando ya nintendo presenta super mario world mario 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 one player y vamos a ver qué tal se mueve mario por el mundo de las tv box ¡Ya ha muerto! ¡Dios mío! Y bueno, esto no quita que yo sea un manco, ya lo sabéis todos, el juego funciona perfectamente. Vamos a coger a Yoshi, que sí, que ya lo sabemos, pero déjame ir. ¿Quieres comer? Yo sí. Pasando del tema. ¡Fum! ¡Uy va! ¡Uy va que te quemo tío! Bueno, como veis, funciona perfectamente aunque yo me esté saltando todas las cosas. ¡Uy que rica! ¡Pam! ¡Pam! ¡Primera pantalla pasada! Si le damos al select, salimos aquí, ese restar, full screen, para salvar el juego. Ya veis que nos permite guardarlo y para salir... ¡Ay Dios mío! ¡Que me ahogo! Vamos a la parte de atrás, ya estáis viendo, esto es Happy Cheat. Podríamos instalar prácticamente cualquier aplicación que queramos en nuestra Android TV. Yo que sé, vamos a buscar... a ver si funciona... Vamos a buscar también otro Super Mario... Mario Bros. 3, Mario Bros. 3, Donkey Kong Country 3... Kamen, Super Mario 64... Este tardará un poquito más en bajarse... Vamos a ver... Vamos a darle a download... Está descargando... Va por el 65%... Finish... Launch... Y le damos a Launch... Vale... Vamos a ver si esto funciona... Detecte problemas... With App Installer... Mario... Bueno, aquí nos van a soltar la chapa del Mario, coqui toqui, así que os vais a tragar toda la intro de Mario 64, pues ya sabéis que estos son unos chapas, tan tan tan, tan 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 tan, oye la verdad que va bastante fluido, aunque hasta hay algunas cosas raras como estáis viendo, tan tan tan, y ya en un próximo vídeo probaremos a ver si es posible instalar algún juego de Playstation One, o incluso de PSP, que ya sabéis que este emulador de Happy Chief, nos vale hasta para juegos de Playstation y PSP, así que ya lo iremos volviendo, no me den mal la chapa tío, vale vale, si, soltar, yo yo, 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 voy a girar mi cámara, así que, uy no he puesto yo el Gamepad, no está bien configurado, puñetazo, tío, mira, baila Breath Dance, ya hua, ojo, que hace Mario, es un bailarín, mira, vamos a bailar el Breath Dance, vamos a bailar el Breath Dance, así que nada, bueno, yo creo que ya con esto llega más que de sobra, pan, 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 me voy para aquí, mira, voy a subir la montaña, que estoy tonto, soy Mario Mungi, pan, 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 así que nada, vamos a quitarlo, yo creo que ya llega más que de sobra con lo que hemos visto, para hacernos una idea de cómo funciona Happy Chief en una Android TV o una TV Boss, como veis, perfectamente, así que nada, espero que os haya gustado, compañeros, cualquier duda, ya sabéis, para eso están los comentarios, preguntar, oye, cómo se instala, muy sencillo, os metéis en Google, buscáis Happy Chief para TV Boss, porque no valen todas, y la descargáis directamente en esta H96+, que habéis visto que corre perfectamente, incluso Nintendo 64, ya probaremos otros juegos más adelante, ya probaremos, como os digo, PlayStation y demás, así que nada, espero que os haya gustado, enlace de compra en la descripción, y nos vemos en un próximo vídeo, compañeros, yo me quedo jugando otro ratito, hasta la próxima.